Ser sensible ante cantidad de casos que hay a nivel nacional, por supuesto en Rosario. Entonces, bueno, sí, esperable. Me parece que la situación nuestra es como una fase de uno edulcorada, digamos, porque más allá de que los negocios van a estar abiertos, nosotros prácticamente con el tema de la circulación vamos a tener muy poca actividad. Los locales del centro, obviamente, la gente no va a oír porque ya tenían poca demanda. Me parece que la situación de la demanda va a ser poca. Los negocios de la costa del norte, por ejemplo, no hay servicio de transporte tampoco, porque los colectivos no llegan allá. O sea, una situación muy compleja. Me parece que la palabra siempre que venimos diciendo hace un tiempo, no discutimos las cuestiones de las restricciones, sí discutimos las cuestiones de la ayuda. Tenemos que transitar este periodo lo más saludable posible en términos económicos, porque, bueno, nosotros representamos una entidad gremial empresaria que tiene la problemática que tiene una pandemia. ¿Cuáles son los detalles para ustedes de este decreto? Es decir, ¿cómo van a trabajar a partir del jueves? Bueno, a partir del jueves vamos a trabajar a partir de las 6 de la mañana hasta las 19. Lo cierto, los negocios van a estar abiertos. El problema que tenemos es el tema de la circulación. Y, bueno, eso vuelvo a decir lo mismo. Los bares que están por ahí en situaciones de tener gente cercana pueden ir. Por supuesto que el cierre de 19 horas ya tuvimos... Porque esto, hasta anecdótico en términos, porque el viernes nos habían liberado dos horas, hoy ya volvemos otra vez para atrás, estamos en esta situación. No trabajada la noche, para la gastronomía prácticamente estamos dando un 60-70% de calculación. Esto es real. Bueno, a ver, comercios que no abren, cervecerías, las parrillas, los restaurantes... O sea, ese es el nicho de mercado dentro de la gastronomía que prácticamente... Los restos bares del centro tienen un problema distinto. Digo, no está la demanda, aunque pueden abrir, el horario, digamos, los perjudica de distinta manera, porque el horario es de los comercios y demás, pero la demanda no está porque tenemos una prohibición de circular. Entonces, viendo esta rotonda como está, es compleja para todos. O sea, nadie se salva de la situación comercial en estos términos. Hay que esperar de acá el 30 de mayo, inclusive, a ver qué pasa. ¿Subsidios, ayuda económica, créditos? ¿Cuál es el pedido del gobierno? Esta es la agenda institucional democrática que tenemos que plantear. Digo, agenda institucional democrática que tiene que ver con la ayuda. Digo, le pongo democrática porque me parece que en el cúmulo donde vivimos es una democracia donde el privado, a través de sus representantes, le solicita al Estado la ayuda. El gobierno provincial tiene en su agenda, perdón, tiene en su poder cuáles son las ayudas que nosotros concretamente necesitamos para poder suscitar este momento. Nos van a dar una devolución, así era, hablé con funcionarios del gobierno, lo estamos analizando. Esto tiene una medida interministerial, digamos, reúnen varios ministerios. Ellos saben que nos tienen que ayudar. La pelota está en el campo del Estado, nosotros estamos pegando la respuesta. Nosotros, cuando vamos a plantear al Estado, le planteamos los pedidos con contenido. No le decimos, queremos desparadamente tal cosa. Si no, queremos puntualmente, por supuesto, cosas que le competen al gobierno provincial.